Hola que tal amigos de este es su canal mamalona dolls el día de hoy traemos esta hermosa muñequita made to move una afroamericana muy hermosa y estuve pensando qué podíamos hacer con ella porque realmente sí muy bonita y todo pero siento que no se ha explotado su belleza ni su habilidad para moverse entonces creo que me recuerda muchísimo a una diva disco y dije por qué no transformarla en ella en una diva disco así que vamos a hacer una transformación en esta ocasión vamos a también quería enseñarles cómo rizar o en enchinar el cabello de una muñeca o la técnica que yo he usado y en este caso van a ser rizos muy pequeños y muy bien definidos así que quiero enseñarles también esa técnica evidentemente en esta cabellera pues no va a ser posible y no me gustaría porque creo que necesita volumen y necesita más cantidad de cabello así que vamos a hacer un reroute un cambio de cabello vamos a hacer un poquito paso a paso pasos rápidos para que no se me aburran mucho pero si lo vamos a hacer vamos a hacer una cabellera un tanto más larga para que se puedan ver definidos los rizos y darle este aire de diva disco que tanto he estado buscando y que por fin encontré la muñeca a la cual hacerle el cambio no se vayan vamos a ver qué tal nos va y cuánto tardamos ya saben que son un poco tardados este tipo de vídeos pero espero les guste me acompañen en todo el proceso y que el resultado final ya veremos si nos encanta o no no se vayan continuamos y pues bueno paso dos una vez que tenemos bien clara la idea creo que eso es importante y es un tip que sería funcional antes de hacer un cambio de cabello o una transformación en general del look de una muñeca es importante tener bien clara en la mente qué queremos y hacia dónde vamos en este caso empezamos desde la raíz de esta base con este tipo de tela que me gustaría para hacer el traje que tengo en mente y en cuestión del cabellito para reroute tenemos esta trenza que es completamente negra creo que si pienso en música disco pienso en estas cabelleras enormes en estos afro increíbles moviéndose al ritmo de la música disco así que elegí este color por esta ocasión y siento que le va a ir perfecto con su piel y ya con los rizos creo que se va a ver increíble entonces ya definimos bien eso teniendo bien en claro vamos a comenzar por lo pronto paso número uno tenemos que retirar ya saben esa cabecita y lo vamos a hacer con agua caliente tirando a casi hirviendo para poderla retirar una vez retirada vamos a cortar todo lo que es el pelo completamente rapadita y vamos a ver los pasos siguientes y bueno pues ya retiré en este caso la cabecita por ahí tengo otros dos vídeos donde sobre todo en uno les enseño cómo retirar las cabecitas de las muñecas que va a ser con temperatura elevada agua caliente o con alguna secadora en este caso yo lo hice con agua caliente tirando casi hirviendo vamos a sumergirla a unos 20 a 30 segundos y posterior a esto se retira poco a poco con mucha delicadeza previo a esto recorte completamente todo lo que es el pelito sale hasta que quede de esta manera para que sea más fácil retirarlo si es importante antes de hacer cualquier redrut retirar completamente todo todo el pelo que está aquí para que pueda entrar completamente el nuevo pelito en las zonas u orificios que me quedan ya previamente hechos entonces cómo lo vamos a retirar podemos hacerlo con algunas pinzas yo en este caso lo hago con estas y vamos a retirar vamos a ir retirando poco a poco el pelo y bueno pues ya retiramos completamente como pueden observar cualquier residuo de pelito esto para que no nos estorbe como pueden observar estas muñecas tienen una franja pintada o teñida esto por si se llega a abrir el pelo de la raíz pues no se vea tan pelona la recomendación aquí sería pintar todo lo que es este casco o esta parte del cráneo de la pintura con la que vamos a re rutear o cambiar el cabellito que sería esta entonces como es un negro completamente oscuro negro 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 es la forma en la que lo vamos a hacer si como se maneja es con pintura acrílica negra es una buena opción no hay mayor problema no les recomiendo plumones nada por el estilo porque eso mancha únicamente pintura acrílica y bueno aquí deje estos residuos del pelito que se retiró este lo voy a echar a un ladito vamos siempre trabajando con limpieza y bueno lo que vamos a hacer es si como les mencionaba vamos a pintar toda esta parte del casco con muchísimo cuidado y lo más cercano a la orillita si se fijan ya quedó completamente pintadita y ahora sí vamos a empezar a bueno dejamos secar y después vamos a empezar con lo que es el rute y ok vamos a empezar lo que es el rute en esta ocasión lo voy a hacer un poco diferente no sé si han visto algún otro tutorial de rute o cambio de cabello lo hacen con incluso un aparatito especial la verdad yo lo iba a pedir por amazon pero me llegaba dentro de cuatro meses tres meses entonces dije no vamos a investigar y bueno encontré esta forma prácticamente a una aguja lo que hace es es cortar la mitad con algunas pinzas no sé si se puede ver por ahí en el ojillo como tal y eso va a quedar como un ganchito lo inserté en este plumón y tal parece me ha funcionado entonces la forma es en este caso no vamos a estar haciendo nuditos al pelo como lo ha enseñado en otras ocasiones prácticamente lo que hacemos y ahí si lo pueden observar es en donde está la entradita acomodarlo de esta forma lo agarramos fuerte 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 y vamos hacia el hoyito y vamos a perforar en la zona damos unos giros y sacamos y se va a quedar ahí es importante que les comente hay que tener muchísimo cuidado porque estos no están fijos como en los otros en otro rute de un video anterior que les enseñé entonces aquí no podemos estar cepillando y haciendo y deshaciendo si va a ser un poco más rápido pero hay que tener mucho cuidado porque si esto lo jalamos híjole va a terminarse un desastre así que vamos a continuar vamos a intentar hacerlo todo vamos a hacer si hacemos tiempo récord en este video porque siento que nos vamos a tardar un poco pero vamos a divertirnos y bueno pues así es como quedó el rute después de un par o varias horas de trabajo hay que recordar que hay que tener mucho cuidado este rute es diferente al que hicimos en otro video por ahí les dejaré el link para que lo vean el otro siento que es un poco más seguro este si hay pedacitos de pelo que empiezan a salir porque únicamente lo que hacemos con nuestra herramienta casera es introducirlo y empujarlo entonces hay que poner ahorita un poquito de bueno pegamento un pegamento fuerte dentro de la cabecita para que pueda ser resistente y lo podamos manipular lo vamos a dejar secar un par de horas yo creo y vamos a ver si nos funcionó en esta ocasión este rute vamos a colocar en este caso utilizo el UHU pegamento universal pega todo o UHU y lo vamos a colocar en la parte interna entonces con mucho cuidado vamos a introducirlo lo más que podamos y yo si le voy a poner más tantito porque ay este si me preocupa un poco el hecho de que la verdad ay híjole este hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cositas incluso pero bueno ahorita que hay que encargarnos de este aplicar muy bien en todo el pelo y como lo podemos hacer presionando básicamente de esta forma para que se nos impregne bastante de este pegamento como ven si se vienen algunos peditos y eso no me gusta vamos a ver si esta vez si nos funciona bien y lo vamos a dejar secando como les decía un par de horas vamos a vernos en un ratito más para empezar a hacer el rizado de este pelo de esta hermosa monedita después de un arduo trabajo cepillando ese cabellito así es como nos quedó ya pusimos la cabecita al cuerpo y ahora vamos a pasar a cortarlo un poco sé que estos largos nos gustan mucho también en el canal me gusta mucho pero no va mucho con el look que deseamos así que vamos a cortar un poco más o menos a esta altura y vamos a empezar a hacer los chinitos así que regresamos con eso ahora sí ya cortamos un poco el cabello lo dejamos a un largo considerable de tal forma que como pueden ver se va a enchinar y va a subir un poco como les había comentado yo quiero una melena abundante muy setentera entonces ese es el caso lo que vamos a hacer es vamos a separar un poquito mechoncitos de cabello hay que hacerlo con mucha paciencia delicadamente para que no vayamos a trozar el cabello ni nada por el estilo el grosor del chinito va a ser determinado por ustedes que tanto cabello quieren abarcar aquí si quiero chinos más pequeños entonces vamos a tener estos que son como pequeños alambritos con peluchito no sé si los conozcan como limpia pipas seccioné a la mitad y es lo que vamos a utilizar para hacer todo el rizo por completo lo que vamos a hacer primero es vamos a hacer una vueltita aquí como un ganchito para que se pueda agarrar del pelito va entonces paso uno vamos a separarlo bien enganchamos ahí y cerramos de tal forma que no se va a estar recorriendo tanto y lo que vamos a empezar a hacer es vamos a empezar a darles vueltitas y envolvemos nuestro limpia pipas para empezar a darle forma a este rizo vamos a dejar un poquito así como ven ahí para poder dar la vuelta y este mismo que sobró acá lo envolvemos por acá nos va a sobrar un poquito ahí pero vamos no hay mucho problema eso lo vamos a recortar al final vamos a seguir con todo el pelito de esta forma hasta que esté por completo esto mismo envuelto sale vamos a hacerlo por sesiones y cómodamente vamos a seguir con todo el pelito de esta forma más o menos unos 45 minutos a una hora tenemos completamente cubierto su cabellera con estos limpia pipas y ahora la vamos a sumergir en agua caliente tirando como les digo casi hirviendo y la vamos a dejar ahí hasta que el agua empiece a entibiarse para empezar a retirar los limpia pipas ok ahora vamos a sumergirla esta agua está caliente casi a punto de ebullición vamos a dejar sumergida la cabellera de la muñeca hasta que se enfríe ahorita vale entonces vamos a meterlo poco a poco de ese modo y ahí lo vamos a dejar hasta que se enfríe el agua y chan 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 pues después de retirar los limpia pipas es importante que lo hagan siempre con el cabello húmedo recién sacándola de la agüita y se empieza a retirar uno a uno es importante que cada uno de estos chinitos lo peinen durante el proceso de al estarlo quitando no alcancé a grabarlo porque estaba solo y se me complicó bastante pero si es importante que rulo que deshagan lo peinen inmediatamente con algún pene o cepillito para que se empiece a separar y se haga este tipo de efecto que es realmente el efecto que estaba buscando una mujer muy disco setentera con esas melenas enormes muy Diana Ross, Donna Summer la verdad es que me fascinó esa parte por ahí también aproveché que estaba calientita es importante igual comentarlo si quieren introducir algo en la cabeza o el plástico en general pueden hacerlo mientras está caliente entonces conseguimos estos aretitos y aproveché para ponérselos inmediatamente que creo que van perfecto con el look que vamos a hacer voy a continuar con su vestimenta por ahí hice unos cortes les enseñó un poquito la tela que vamos a estar manejando y yo creo que le va a dar un toque perfecto vamos a hacer un palazzo con este tipo de telita muy setentero con la parte de abajo acampanado el pantaloncito acampanado y ahorita lo vamos a hacer ya no voy a grabar esa parte únicamente les voy a enseñar el trabajo final como quedó y vamos a ver el tiempo pasa volando por acá ya tenemos listo este palazzo que va a completar el look disco setentero completamente de esta chica voy a conseguir unos zapatitos con plataforma a ver qué tal le quedan y yo creo que los vamos a teñir un poquito o pintar de plateado voy a ver qué combina mejor pero prácticamente este es y vamos a pasar al look final pues hemos terminado y este es el resultado final de esta hermosa muñeca que hemos transformado y sí transformado completamente porque le hicimos The Root le hicimos este estilismo en su cabello con rizos la cambiamos completamente en cuestión de su ropita y la finalidad que tenía y pues déjenme les digo que me fascina me encanta esta muñeca con mucha actitud creo que eso es lo que más quería proyectar en esta muñequita y creo que lo logramos no sé ustedes, díganme estoy muy muy contento porque sí, me da toda esa vibra setentera, disco está hermosa yo creo que también la compraría si la sacaran por ahí me da mucha vida y creo que le dimos un cambio completo a esta muñeca Made to Move que sí, pues hace yoga pero también por las noches es una perra de la pista de baile y está listísima para llegar a tundir al que se le ponga enfrente bailando así que vamos a describirlo un poquito vamos a empezar por la parte inferior tenemos estos taconcitos que son unas plataformas eran color rosa estas sí son de muñecas noventeras y pues decidimos pintarlas de un color plateado para que vaya en juego junto con todos los accesorios y creo que va perfecto con el vestuario que le pusimos por acá lo podemos ver así que para mí se me hace que está on point no sé ustedes cómo la vean y eso en cuestión de sus zapatitos de la parte superior pues como ya les había enseñado decidimos hacer este tipo palazzo completo con este color que va perfecto con su tono de piel creo que la realza muchísimo el contraste también junto con sus ojos está fenomenal y a mí me encantó este verde incluso un poco tirándole amarillito que junto con las luces destaca y esta mujer sí va a llegar como les decía a destrozar la pista de baile no hay otra porque creo que se ve increíblemente bien con este vestuario o bueno no sé si es porque lo hicimos acá pero me encanta cómo se ve y realza muchísimo y me da totalmente esa vibra disco setentera ochentera de una diva de la pista y entonces me encanta les digo es de una cintura alta va completo hasta abajo con estas partes acampanadas y pues la parte superior termina como un tipo gargantilla o sea se amarrase el cuello y era la idea que queríamos pues lograr ¿no? básicamente eso la espalda vamos a enseñárselas es completamente descubierta ¿sale? entonces y va super ad hoc con todo 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 el outfit ¿sale? eso en cuestión de su vestuario y vamos ahora con lo que son accesorios accesorizamos con esta pues pulsera que son era de una Barbie Signature que tengo por ahí que bueno se la pidió prestada por un momento al igual que su bolso que pues parece excelente que va porque claro va a la fiesta va a llegar lo deja en su asiento junto con su trago y se va a la pista de baile entonces van muy bien ad hoc estos accesorios me parece y luego también lo accesorizamos en sus aretes con estas aretotes enormes plateados que van perfecto igual alguna otra muñequita se los prestó pero creo que realzan muchísimo lo que es el look completo y su pues estilismo ¿no? creo que va fenomenal eso en cuestión de accesorios y pues ahora sí en la carita pues realmente no hicimos nada ya saben que Repaint no es lo mío entonces no me meto en esos rubros donde no estamos buenos pero creo que realzó mucho el cambio de color sus ojos creo que sí eso fue fantástico me parece que sí realzó mucho y básicamente lo que hicimos pues con su pelito que ya lo habíamos mostrado que hicimos estos rizos tirando a tipo afro que a mí me tienen encantado creo que le van perfecto ella 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 creo que le van excelente no sé ustedes qué opinen y así es entonces como terminamos el video del día de hoy espero les haya gustado mucho cada que hago un video de review lo que sea siempre les hablo maravillas de la mayor parte de las muñecas y en esta ocasión no sé si es porque la hicimos acá nosotros pero realmente me encanta bastante no sé ustedes qué opinen me da toda esta vibra completamente como la quería tener y bueno me gustó mucho en conjunto es una muñeca que se convierte en mis favoritas y espero también a ustedes les guste o que sea de sus favoritas del canal por ahí déjenos en los comentarios si les gustaría ver más videos de barbies de otras décadas o si ustedes han hecho este tipo de muñequitas compártanmelo y háganmelo saber nos lo pueden compartir en fotitos por ahí en instagram etiquétenos si les agrada la idea a mí me encantaría saber sus historias y sus cosas otra situación también sería pues decirles háganlo háganlo ustedes su reroute inténtenlo es divertido si tienen la paciencia y tal vez no el tiempo pero las ganas háganlo creo que es muy padre tener sus muñecas personalizadas y pues ahora sí que únicas en su tipo y más si pues esto les puede servir me daría muchísimo gusto saber que les funcionó un gusto ya saben tenerlos por aquí vamos a terminar con algunas tomas con poses disco de esta hermosa muñequita déjenme sus comentarios cualquier sugerencia situación lo que quieran platicarme es un gusto y una maravillación de leerlos síganos en redes sociales mamalona dolls es un gusto siempre lo repito leerlos y saberlos por acá nos vemos en un próximo video si la vida Dios y el universo nos lo permiten los quiero mucho gracias por vernos hasta este momento ya saben hagan sus propios rerout hagan sus enchinados de pelos sus alaceados diviértanse vivan la vida que solo es una hasta la próxima nos vemos Chau, chau. Chau. Chau.